Bueno amigos de Mediatón, nos trasladamos a Casa Amarilla, sede de la Cancillería Venezolana. Vamos a escuchar a la Ministra de Relaciones Exteriores, Telsi Rodríguez. Como ustedes saben bien, el día de ayer ocurrió un hecho grave. El Secretario General de la Organización de los Estados Americanos, el señor Luis Almagro, decidió activar la invocación del artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana a fin de que le sea activada esta Carta a Venezuela. Yo voy a detenerme a dar detalles desde el punto de vista jurídico. Y voy a empezar por supuesto con el artículo que está invocando este señor. Artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana. En caso de que en un Estado miembro se produzca una alteración del orden constitucional que afecte gravemente su orden democrático, etcétera, etcétera, etcétera. Me refiero al supuesto contenido en este artículo 20. En caso de que se produzca una ruptura del orden constitucional que afecte gravemente la vida democrática de este país. Ayer el presidente Maduro decía con absoluta razón jurídica de que la Carta Democrática Interamericana es una entelequia, un eufemismo. No tiene una dimensión punitiva. Y mucho se ha dicho sobre la Carta Democrática en relación a Venezuela. Primero, no puede aplicarse carta alguna. Esa palabra no existe en el ámbito de la Carta Democrática Interamericana. Porque no hay una dimensión punitiva sobre los Estados. En segundo orden de ideas, y nosotros ayer denunciamos a un comunicado oficial del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, que el señor Almagro estaba haciendo un uso fraudulento de este artículo, de la Carta y de su actuación como secretario general. Y es un uso fraudulento porque la Carta Democrática Interamericana, y aquí está el embajador Jorge Valero que estuvo presente en su redacción, es justamente para proteger los sistemas democráticos de los golpes de Estado. Es justamente para proteger las alteraciones del orden constitucional. Y en Venezuela no hay ruptura de orden constitucional alguna. Y de darse la protección tendría que dársela al gobierno, al gobierno legítimo y constitucional, que en este caso sería al gobierno del presidente Nicolás Maduro Moros. En un año de actuación del secretario general Luis Almagro, yo voy por favor a pedir al equipo de apoyo, se ha dedicado a una campaña de hostigamiento contra Venezuela. A una campaña en connivencia con factores locales que piden la intervención de nuestro país en una clara posición apátrida. Traicionan el proyecto nacional de nuestros libertadores, del libertador Simón Bolívar. Traicionan el legado histórico de valentía del pueblo de Venezuela que dio su vida para defender la independencia y la soberanía de nuestra patria. Solamente, ahí está, en el año 2016 de la cuenta Twitter del señor Almagro, solamente 99 tweets fueron producidos. De esos 99 tweets, solamente en el año 2016, 62 se produjeron en el mes de mayo, cuando le entra la desesperación a los factores imperiales por cumplir la instrucción que el día 14 de marzo del año 2016 dio al presidente de los Estados Unidos de derrocar al gobierno del presidente Maduro, de cambiar al presidente Maduro, que es el presidente legítimo y constitucional de esta República Independiente, Libre y Soberana. El señor Almagro, en conclusión, ha dedicado 36.4% de su cuenta en tweets para atacar a Venezuela. ¿Y cuántos estados hay en la organización de los estados americanos? Ah, pero él se dedica a hostigar y agredir permanentemente a Venezuela. Y yo quiero, por favor, que me remitan al contenido de estos tweets. Ahí están los tweets contra el Consejo Nacional Electoral, previo a las elecciones del 6 de diciembre y posterior también a las elecciones del 6 de diciembre, dirigido a la presidenta de un poder autónomo de Venezuela, donde le dice que las condiciones para el 6 de diciembre no estaban garantizadas a nivel de transparencia y justicia electoral. Yo quiero aclarar, desde el punto de vista administrativo, este señor no está por encima ni siquiera de los cancilleres. Este señor no da órdenes en el continente, no da órdenes en Venezuela. En Venezuela, Almagro, no da órdenes. Así que ese informe pirata que hizo contra Venezuela, ya tú sabes la recomendación que te dio el presidente Maduro. Tú no instruyes a los poderes públicos en Venezuela, ni las órdenes al pueblo de Simón Bolívar, de Hugo Chávez. No eres quien, nadie lo es, para instruirlo. Tú solamente eres un instrumento imperial para cometer un cometido, un objetivo, que es apoderarse nuevamente en el orden económico de los recursos inmensos, naturales, que tiene Venezuela. En el orden político, afectar los procesos maravillosos de integración, de unión, de amistad, de solidaridad, que ha recorrido este continente en la última década y que lo ha ayudado a superar la catástrofe social que significó el neoliberalismo de los años 80. Luego, mensaje contra el presidente de la República Bolivariana de Venezuela. ¿Quién eres tú? ¿Quién te eligió a ti? Usted, señor Almagro, es secretario general de una organización. Usted es un funcionario que debe regirse por las normas que rigen el comportamiento de los funcionarios en los organismos internacionales. Yo voy a leerle, para recordárselo, de todas maneras, el artículo 118, donde están contemplados el marco de su actuación. Artículo 118. En el cumplimiento de sus deberes, es decir, el trabajo que hace día a día este señor y por lo cual gana una cantidad importante de dólares al año, el secretario general y el personal de la secretaría no solicitarán ni recibirán instrucciones de ningún gobierno ni de ninguna autoridad ajena a la organización. Y se abstendrán de actuar en forma alguna que sea incompatible con su condición de funcionarios internacionales responsables únicamente en la organización. Se lo voy a repetir por si no sabe leer, señor Almagro. Se abstendrán de actuar en forma alguna que sea incompatible con su condición de funcionario internacional. Y además, usted no puede recibir instrucciones ni de gobierno, ni de autoridad alguna ajena a la organización. Y usted, sabemos, está cumpliendo la instrucción que dio el presidente Obama de cambiar al presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Usted está cumpliendo la instrucción que le dio el señor Ramos Alú. En fecha 16 de mayo de 2016, cuando el señor Almagro además enloquece, como así lo evidenció en el manejo neurótico de su cuenta Twitter, el señor Ramos Alú, presidente de la Asamblea Nacional, le dice que existe un deterioro progresivo de la institucionalidad que encuentra un hito importante en los años 2003 y en los años a 2005. Y yo quiero recordarles la ley de auto-perdón que promovió la oposición venezolana. Porque ellos hablan de una crisis de institucionalidad, no de ahorita. Pero la crisis de institucionalidad no es tal, no existe. Lo único que ha existido es la permanente voluntad de la élite opositora en Venezuela que siguiendo instrucciones de los centros imperiales han atentado violenta y antidemocráticamente contra el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. Si ustedes agarran la ley de auto-perdón, tiene un ciclo de cumplimiento de vigencia que lo remite al 1 de enero de 1991. Lo que se pretende derrotar es el modelo de la revolución bolivariana con violencia, de forma no pacífica, como lo expresamente confesaron en su ley de auto-perdón. Yo continúo porque es muy grave y el pueblo de Venezuela tiene que conocer la solicitud de intervención que ha hecho el presidente de un poder público para que se intervenga Venezuela. La situación en Venezuela es de un deterioro sin precedentes y de tal gravedad que en los últimos meses ha superado las posibilidades de resolución institucional exclusivamente interna de la seria situación que padecemos. Sin el apoyo de las instancias competentes de la OEA no será posible afrontar esos problemas. Repito. Los últimos meses se han superado las posibilidades de resolución institucional exclusivamente interna. Señor presidente de la Asamblea Nacional, señor Ramos Alup, usted pidió la intervención de esta patria sagrada, de esta tierra de independencia, de libertad, de un país soberano. Usted como venezolano da vergüenza pedir la intervención de nuestro país, además de dar vergüenza denota una profunda ignorancia de nuestra historia. Denota un profundo desprecio por el pueblo de Venezuela que ante las circunstancias históricas más adversas ha sabido con valentía superar sus problemas. Y usted también desconoce la voluntad pacífica del pueblo de Venezuela. Los venezolanos, a pesar de toda la violencia que pretende imponer la oposición venezolana, hemos sabido transitar pacíficamente las dificultades superarla a través de la paz. Y la diplomacia bolivariana es una diplomacia bolivariana de paz. Nosotros no andamos por el mundo pidiéndole a ninguna potencia extranjera, por más poderosa que sea, por más jefe del imperio que sea, no le estamos pidiendo ni nos arrodillamos, no le estamos pidiendo la intervención de nuestra patria. No nos sometemos a ningún tipo de yugo, ni en la época de la colonia, ni en la época imperial. No nos sometemos ni doblamos la cabeza, ni es la rodilla nuestra forma de caminar ni andar. Nosotros los venezolanos, que somos un pueblo de bien, que somos un pueblo de amor, que somos un pueblo de paz, caminamos con dignidad y defendemos y defendemos los logros que alcanzamos gracias al comandante Chávez y que hoy el presidente Maduro ha defendido por sobre todas las dificultades creadas. Y yo voy a detenerme también en este aspecto que es muy importante. ¿Qué es lo que realmente está ocurriendo contra Venezuela? Es un proceso de agresión permanente por poderes fácticos mundiales que no están sometidos a ningún tipo de norma, que no están sometidos a ningún tipo de control. Los poderes financieros, los poderes mediáticos, producto de esta campaña de desprestigio que acomete la oposición venezolana con su canciller, el señor Almagro, se ha creado una imagen distorsionada de Venezuela en el exterior. Y yo a veces entiendo que un señor inversionista que no sabe nada de Venezuela que está perdido, digamos, por ejemplo, en el Medio Oriente, se somete a la campaña mediática sobre Venezuela y no quiera invertir un dólar. Ustedes, señores opositores, señores agentes imperiales de estos organismos internacionales, acometen contra Venezuela una campaña que ha propiciado un bloqueo financiero contra nuestro país, de una agresión económica que ha causado penuria social en nuestra población. Sin embargo, sin embargo, el presidente Maduro ha hecho esfuerzos desmedidos justamente para contener una crisis social que es lo que busca la oposición venezolana y sus agentes imperiales para intervenir a Venezuela. Yo quiero, por favor, al equipo de apoyo que me proyecte el informe del año 2015 de la Cepal. Ustedes allí van a poder ver la comparación de Venezuela en relación con otros países y entonces me dirán ustedes porque yo he visto pronunciamientos de muchos colegas, de muchos gobiernos, de algunos, no todos, algunos, donde manifiestan su preocupación por Venezuela. Yo también les digo, preocúpense por atender las necesidades de sus países. Ahí está, tasa de desocupación por favor, pasa, índice de desarrollo humano, esperanza de vida al nacer, índice de envejecimiento, fecundidad, población, por favor, deténgase aquí, población por debajo del nivel mínimo de consumo de energía alimentaria. Venezuela está entre uno de los más aventajados en ese sentido. Sin embargo, yo veo allí países que se han pronunciado sobre la situación, lo que ellos llaman la situación en Venezuela. Y en Venezuela lo que se está dando es un proceso. Por favor, búsqueme la lámina del índice de Gini y detente allí. Este es la verdadera razón. Como Venezuela, a pesar de la agresión económica, a pesar del bullying beneático contra Venezuela, a pesar del bloqueo financiero, tiene uno de los índices menor de desigualdad el modelo bolivariano, el modelo socialista, el modelo chavista, que es un modelo de inclusión, es un modelo de bienestar para nuestro pueblo. A pesar de que desde el año 2013, cuando ganó el presidente Maduro, se instauró la oposición en una posición de derrotarlo por vía de todos los medios, violentos y no violentos, legales y no legales. Por favor, siguiente, tasa de desempleo por país, allí veo países que manifiestan preocupación por la situación en Venezuela, pero bueno, Venezuela los aventaja en la tasa de desempleo. Quiero decir con esto, y disculpe que tuve que hacer, remitirme a un informe de la Cepal, porque el señor Almagro, en su informe pirata, un informe pirata, hace señalamientos sobre Venezuela y su fuente son tweets de la oposición. Tweet, no tiene ni siquiera la más mínima vergüenza de coro, escrúpulo o ética. Tweet y rigurosidad científica, ni hablar. Por eso es un informe pirata. Y en base a lo que le dictan sus jefes de la oposición acá, por un intermedio de su dueño imperial, entonces él decide darle órdenes a los poderes públicos venezolanos. Decide ordenar que se realice un referendo revocatorio en Venezuela. Mire, a la comunidad internacional, la figura del referendo revocatorio es un mecanismo de participación y protagonismo del pueblo de Venezuela, contemplado en la constitución de la República Bolivariana de Venezuela del año 1999, incorporada a sugerencia del comandante Hugo Chávez. Establece este mecanismo para revocar los cargos de elección popular. Ahora bien, este mecanismo se activa cuando el pueblo lo decida, no cuando el señor Almagro lo decida, no cuando un grupo de señores extranjeros lo decidan, no cuando el chantaje de la oposición lo decida, que es eso o la violencia, no. Hay una regulación que tiene nueve años de vigencia que ha regulado este mecanismo. y en el mes de enero de 2016, cuando, según lo que está contemplado en esa normativa, se podía activar este mecanismo, se podía iniciar el proceso para activar este mecanismo, la oposición venezolana decidió no hacerlo. Porque sus dueños imperiales le habían prometido que iban a tener una resolución más pronta y segura porque el hecho de declarar que se quiere este mecanismo no quiere decir que se tengan ni las firmas ni los votos para activarlo. Entonces, ellos le prometieron una cosa que no se cumplió. no olvidemos no olvidemos que el 3 de marzo del 2016 Barack Hussein Obama, presidente de los Estados Unidos, renovó el decreto de sanciones contra Venezuela que persiste en su fantasiosa idea de considerar a Venezuela una amenaza a la seguridad de los Estados Unidos y una amenaza a su política exterior. Su fantasiosa idea para intervenir justamente en Venezuela y el día 14 de marzo dijo hay que cambiar al presidente de Venezuela. Y entonces ahorita viene la oposición que ellos mismos declararon en enero que si no se hacía en el mes de enero ya no se podrían cumplir los laxos porque ellos saben bien cuáles son las normas que regulan ahora pretenden venir con un chantaje y pretenden supranacionalmente a través de este señor subrogarse competencias que no le corresponde. La comunidad internacional debe saber que tanto la pretendida activación de la Carta Democrática que tanto la solicitud de intervención que hace la oposición venezolana es un vil chantaje a los poderes públicos de Venezuela es un vil chantaje. ¿Y eso a qué nos lleva? Estamos ahorita como lo dijo el presidente Maduro a pesar de que la Carta Democrática es una entelequia de dimensión no punitiva y por tanto un eufemismo nos lleva a una situación muy peligrosa para el país porque nosotros sabemos por experiencia de que cuando se dan procesos de forjamiento de falsos supuestos o llamados también falsos positivos acompañadas de operaciones mediáticas indetenibles inmensurables incontenibles en su falsedad en su maniobra en su alteración de la verdad nosotros sabemos que lo que viene es una intervención y lo digo con total responsabilidad inclusive armada y por eso nosotros estamos alertando a la comunidad internacional el problema no es un señor que decidió servir y caminar de rodillas para servir a los designios deseos intereses y pretensiones del imperio en este caso el señor Almagro el problema es que se quiere intervenir a Venezuela el imperio decidió que es la hora de tomar nuestros recursos y para ello ha intentado todas las vías y las vías artificiosas allí está el informe de la CEPAL allí está la realidad socioeconómica de Venezuela y el pueblo de Venezuela está atravesando ahorita unas dificultades coyunturales que han servido de pretexto justamente para justificar la intervención y han sido creadas artificiosamente no estoy diciendo que no existan estoy diciendo que han sido creadas artificiosamente para justificar el supuesto de intervención en Venezuela el informe pirata incluso que es apenas un primer paso remite a otros escalones internacionales de intervención y por qué el señor Almagro hizo esto aquí está la carta del presidente de la asamblea nacional donde se lo solicita donde solicita intervenir a Venezuela Venezuela jamás será intervenida el gobierno español que permanentemente ataca a Venezuela si quiere tener una segunda elección histórica vengan no es posible el pueblo de Venezuela está determinado a defender su libertad a defender su soberanía a defender su independencia y en ese camino lo transita en paz dejen al pueblo de Venezuela tranquilo cesen la campaña de desprestigio contra nuestro país porque lo afectan económicamente porque lo afectan financiera y socialmente cesen esta campaña de desprestigio yo llamo a la conciencia de aquellos que votan por la oposición venezolana no ayuden a la campaña de desprestigio contra Venezuela nosotros tenemos que sentirnos orgullosos de ser venezolanos de nuestra identidad no somos más ni menos que otro pueblo pero si tenemos mucho que ver en nuestra historia yo sé de gobiernos que dicen que es mejor no ver al pasado que es mejor no leer la historia porque les da vergüenza a nosotros no nos da vergüenza nos llena de orgullo y nos llena de honor de ser venezolanos de lo que ha representado nuestra historia bicentenaria y lo que ha representado también nuestra historia contemporánea en la década de los 80 a los 90 antes que llegara el comandante Chávez fue una historia de resistencia nunca nos sometimos nunca y con el comandante Chávez hemos hecho historia de dignidad y hemos tejido relaciones de amistad relaciones de integración verdadera con nuestros países del sur con nuestros hermanos del caribe hemos hecho una gran comunidad de países en el entendido de un solo principio fundamental que es el respeto a la igualdad soberana de los estados yo entiendo que eso no lo pueda entender ni permitir el imperio más poderoso que ha conocido esta humanidad pero tienen que dejar al pueblo de Venezuela tranquilo no crearle más zozobra no crearle más angustia hoy me preguntaba una mujer humilde del pueblo preocupada que significaba la carta democrática y le dije esa carta fue hecha justamente para proteger a los gobiernos constitucionales como el nuestro no se preocupe que a pesar de que la oposición venezolana solicita la intervención de Venezuela aquí hay un gobierno presidido por un hijo de Chávez por un hijo que viene del seno del pueblo trabajador y nosotros jamás permitiremos la intervención de Venezuela ahí está nuevamente la foto el señor Almagro vinculado con los sectores opositores en Venezuela extralimita sus funciones señor usted no puede hacer esto usted no tiene no está validado formalmente ni siquiera para pensar en la letra B de Venezuela usted no puede hacer nada sobre Venezuela usted se invalidó usted irrespetó a un jefe de estado y usted sabe bien que eso causó gran malestar entre los jefes de estado y de gobierno de la región que usted tratara a un mandatario de esa forma tan grosera y vulgar ahí estaba incluso en un evento donde siendo patrocinador del evento un expresidente de este continente conocido por su prontuario de paramilitar y narcotraficante pidió invadir a Venezuela anfitrión especial el señor Almagro y el señor Aznar que apoyó el golpe de estado en el año 2002 contra el comandante Hugo Chávez anfitrión especial de un evento donde se pide invadir a Venezuela señor Almagro usted no puede decir hacer pensar nada sobre Venezuela usted está incapacitado usted está invalidado y ya usted sabe lo que puede hacer con su informe pirata a los factores políticos opositores que piden la intervención el pueblo los juzgará y ya los está juzgando porque ustedes lo único que están demostrando es desesperación por derrocar a un gobierno legítimo y constitucional que en última instancia se trata de frustrar la voluntad del soberano de frustrar la voluntad popular en Venezuela lo que se ha dado permanentemente desde la llegada del comandante Hugo Chávez al poder ha sido la agresión imperial Venezuela es víctima de una agresión imperial yo quiero por favor que me pongan allí lo que es el caso de Irak en el año 2003 el 29 de mayo de 2003 el presidente Bush informó el descubrimiento de trailer si lo pueden poner más grande por favor en un intento por justificar su decisión de comenzar ahí está su decisión de comenzar la guerra casi dos meses antes Bush dijo importante comillas encontramos las armas de destrucción masiva pero solo esto ya fuera de comillas dos días antes un equipo del pentágono enviado a Irak había concluido que los trailers eran en realidad abro comillas los baños de arena más grandes del mundo y esta mentira que fue repetida y repetida durante meses por las corporaciones de la comunicación acabó en una invasión del cual Irak todavía hoy no se ha podido recuperar como país como un país íntegro soberano independiente y cuál fue la razón apoderarse del petróleo de Irak todas las guerras imperiales sin excepción han sido precedidas por guerras mediáticas por alteraciones mediáticas los poderes fácticos que nadie regula porque la ONU no tiene normativa que yo conozca al respecto como regulan a estas transnacionales de la comunicación a estas corporaciones de la comunicación ahí está una de las portadas del New York Times para la época así como hoy le dedican a Venezuela portadas editoriales todos los días en el mundo entero una cosa bárbara y con qué objetivo de ganar la opinión pública para luego intervenir sensibilizar y después qué pasó en los Estados Unidos se dio toda una investigación y dijeron que el informe sobre el cual se había basado la invasión era falso el informe pirata aquí está el informe Almagro el que pretende justificar la intervención y la invasión de Venezuela pero ya el mal está hecho ya el país fue invadido causó sufrimiento muerte violencia y por eso nosotros como autoridad de Venezuela tenemos que responsablemente denunciar esto ante la comunidad internacional y el presidente Maduro ha propiciado una iniciativa de diálogo pero no de ahora el diálogo siempre ha sido una de las herramientas fundamentales de desarrollo político por parte de la revolución bolivariana estos 17 años lo han demostrado pero recientemente presidente Maduro pidió el acompañamiento de UNASUR y de los expresidentes José Luis Rodríguez Zapatero de España Martín Torrijos de Panamá y Leonel Fernández de República Dominicana a quienes agradecemos su acompañamiento en este proceso que busca un entendimiento que busca y que pretende justamente que se respete el Estado de Derecho en Venezuela para por la vía pacífica alcanzar bienestar para nuestro pueblo de eso se trata el diálogo y nosotros agradecemos profundamente aquellos gobiernos aquellos pueblos que han manifestado su solidaridad porque esta es la vía la vía es la vía del diálogo la vía de la paz no de la violencia no la de las acciones extremistas no la del desconocimiento del Estado de Derecho nacional e internacional este es el camino y nosotros vamos a persistir en nuestra conducción de revolución pacífica pero no se confundan porque aquí hay un pueblo firme determinado a defender su independencia y su soberanía ya nuestro libertador lo había dicho en una carta a Mr. Irving donde le decía hemos perdido la mitad de nuestro ejército peleando contra el imperio español y dichosos estamos y gustosos de perder la otra mitad si el mundo entero se viene contra Venezuela a violar sus derechos irrenunciables y para nosotros la soberanía la independencia la libertad y la paz son derechos irrenunciables con mucho gusto contestaremos las preguntas sí para dar inicio a la ronda de preguntas en primer lugar por Telesur Madeleine García buenas tardes canciller ¿cómo está? en el fondo de todo esto usted cree que existe una presión para llevar a cabo el revocatorio ¿es esa la apuesta? significa que las condiciones internas no le funcionan lo suficiente a la oposición y a la comunidad internacional nos gustaría su lectura política frente a esto y en los actuales momentos se desarrolla una sesión de la OEA solicitada por Argentina Venezuela ha pedido que se suspenda y que se retome pero a solicitud de Venezuela bajo la agenda de Venezuela fíjate Madeleine sobre la presión la oposición venezolana con la arrogancia típica además la arrogancia imperial ha ganado apenas dos elecciones de los 20 procesos electorales que se han dado en Venezuela en los últimos 17 años y con la última elección que ganaron pues se creen con la potestad de derrocar al gobierno y de subrogarse además competencias y funciones que no le son atribuibles según nuestra constitución y de dar instrucciones a organismos internacionales y pedir intervención de Venezuela el referendo revocatorio como lo dije anteriormente es un mecanismo que está contemplado en nuestra constitución y regulado por las leyes y por los reglamentos sobre los cuales se tiene competencia y allí está muy claro te repito no es lo que diga la oposición ni su chantaje violento ni su chantaje internacional es lo que dicen las normas en Venezuela y eso es lo que se debe acatar y eso es lo que se debe cumplir es muy sencillo el resto sería ceder ante chantajes inadmisibles que en última instancia pretenden vulnerar el estado de derecho en segundo lugar por TV Ecuador Abraham Verduga canciller gracias por este tiempo de Ecuador TV venimos bueno dos preguntas muy puntuales canciller primero cuál es la estrategia del gobierno para enfrentar también lo que se pretende al interior de Mercosur de ciertos integrantes de Mercosur y bueno lo otro hacia dónde avanza la OEA ya hay algunos pronunciamientos importantes el presidente Correa volvió a cuestionar la calidad del secretario general de este organismo no es la primera vez que se hace se ha hablado ya de apartarse completamente de este organismo cuál es el derrotero de la OEA según su visión canciller gracias gracias TV Ecuador por su asistencia hoy fíjate sobre Mercosur está previsto que Venezuela asuma la presidencia pro témpore de Mercosur el 2 de julio nosotros no actuamos conforme a reacciones ni declaraciones histéricas de nadie nosotros actuamos conforme a hechos concretos y no actuamos tampoco contando los pollos antes de nacer lo importante es que el Mercosur a raíz de los gigantes del sur Lula da Silva comandante Hugo Chávez Néstor Kirchner y otros presidentes presidente Evo Morales que también se ha sumado a este esfuerzo dieron una dimensión distinta al Mercosur completamente distinta una dimensión que iba más allá del economicismo una dimensión que iba hacia los pueblos también entonces incorporamos el Mercosur social la realidad como lo dijo también el informe de la Cepal de este año es que Suramérica y América Latina en general ha reducido su comercio intrarregional está viendo más hacia otros bloques comerciales y menos hacia nuestra región creo que como lo ha llamado el presidente Correa la llamada restauración conservadora busca justamente eso no mirar hacia nuestros países no mirar hacia nuestras potencialidades productivas económicas culturales y sociales sino mirar hacia los bloques imperiales y creo que esa restauración conservadora busca justamente detener estos procesos de integración estos procesos de unión que fortalecen nuestras capacidades y que fortalecen nuestras soberanías económicas en la región hemos visto pronunciamientos los cuales agradecemos con el alma porque sabemos que Ecuador es un país hermano igual que el presidente Evo Morales dan siempre la lucha no solamente en solidaridad con Venezuela sino que es la misma lucha de defensa de la soberanía de nuestros países de defensa de la independencia de nuestros países que en última instancia significa tomar el derecho internacional el principio de autodeterminación de los pueblos el principio de independencia el principio de igualdad soberana y hacerlo realidad en unos países que estaban acostumbrados desde los centros imperiales a que se les obedeciera el presidente Correa se le ha plantado al imperio en su cara nosotros lo hemos visto lo vimos en la cumbre de Panamá se le plantó al imperio en su cara a su jefe se las cantó en su cara al igual que el presidente Evo Morales aquí yo tengo cartas que han enviado jefes de estado y de gobierno al ciudadano Almagro el día de hoy por la atrocidad y por el fraude que pretende cometer contra Venezuela en una especie de concierto para delinquir entre delincuentes locales y transnacionales muchas gracias gracias ya para finalizar la ronda de preguntas por Rusia Today Erika Ortega buenos días canciller no sé si buenas tardes ya 1 y 20 en los últimos tiempos y de manera extraoficial hemos podido conocer presiones contra organismos multilaterales como por ejemplo la Cepal la FAO y no dudamos que esto pueda estar ocurriendo también en otros países de la región específicamente los pueblos de Latinoamérica y el Caribe entendiendo esto como está trabajando el gobierno de Venezuela en la cancillería en este caso para evitar una derrota en este momento en la organización de Estados Americanos entendiendo que hay posiciones de países que últimamente se han virado hacia la derecha y que podrían tratar de presionar para la aplicación de esta carta democrática en Venezuela primero y segundo el último 19 de mayo de 2016 hablando justamente de Ecuador la cancillería de ese país emitió un comunicado en el cual le recordaron a Luis Almagro el respeto que debe tener del artículo 137 de este reglamento que rige obviamente la actuación del secretario general y que establece que este debe abstenerse de toda actividad y cito que derive o dé la impresión de resultar en pérdida de su independencia o ausencia de parcialidad en sus respectivas actuaciones vista las cosas que usted acaba de mencionar que tienen que ver con el irrespeto al jefe de estado venezolano y además la conjunción o los nexos muy cercanos que existen entre Luis Almagro y la oposición venezolana me pregunto si Venezuela en algún momento podría solicitar la inhabilitación o la destitución de Luis Almagro como le establece el artículo 116 de ese mismo reglamento gracias gracias Erika fíjate con los organismos internacionales del sistema de Naciones Unidas nosotros tenemos un excelente trabajo con todo lo que está acreditado en nuestro país no sabemos de esa observación que tú has realizado por el contrario adelantamos importantes proyectos en el caso de la FAO por ejemplo que ha reconocido todos los años lo que ha significado la lucha contra la erradicación del hambre y la pobreza en Venezuela le ha merecido premios está el programa de erradicación del hambre y la pobreza con el nombre de nuestro comandante Hugo Chávez nosotros saludamos la actuación de estos organismos en nuestro país con quienes mantenemos trabajo permanente para que vean la realidad de Venezuela el informe de CEPAL es justamente producto de la realidad de Venezuela y de cómo trabajamos articuladamente sobre si activaríamos o no el artículo 116 de la Carta de la Organización de los Estados Americanos nosotros hemos dicho que el nombre del señor Almagro es irrelevante en la historia el problema no es el señor Almagro él está cumpliendo una tarea como agente imperial y no podemos perder de vista que no se trata de personalizar la agresión imperial que existe permanentemente contra Venezuela no es un funcionario él es un títere un intermedio un agente a través del cual se busca cometer un proceso de intervención contra Venezuela sobre la discusión el consejo permanente que se está dando actualmente en la OEA no es nada que nosotros debamos decir que Venezuela será derrotada o no será derrotada no se trata de eso Venezuela solicitó un consejo permanente justamente para promover una declaración de apoyo al diálogo que está siendo acompañado en este momento por los expresidentes y por la UNASUR es justamente sumar esfuerzo al reconocimiento de este proceso de diálogo que ha incentivado el presidente Maduro y para que se respalde la gestión del gobierno legítimo y constitucional de Venezuela lo demás son discusiones de orden administrativo pero lo que está promoviendo Venezuela hoy es una declaración justamente de apoyo a este diálogo que transita el camino de la paz y del bienestar para el pueblo de Venezuela muchas gracias son las declaraciones de la canciller Delsi Rodríguez en respuesta a la situación que enfrenta Venezuela respecto a las acciones generadas por el secretario general de la organización de estados americanos Luis Almagro a quien la canciller Delsi Rodríguez le ha referido parte de sus declaraciones indicando que el señor Almagro no puede solicitar ni recibir instrucciones ni de gobierno ni de autoridades ajenas a la institución específicamente la canciller decía este señor no da órdenes en Venezuela y no solo lo dice la canciller también lo dicen estas personas jóvenes estudiantes que salieron hoy a las calles de Caracas de Caracas